Música 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 Canto de más que un turredincho de alegría Música 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 Bueno, por fin, después de una larga travesía, a las 11.58 aterrizamos en Denver. Fue un día muy largo, tuvimos que descansar en un hotel, pero se nos hizo largo el día y, pues, podríamos decir que fue un día perdido. A uno de nosotros nos pasó algo vacilón, que se salieron de la fila, se salió de donde estaban los salos de espera y tuvo que hacer de nuevo todo el chequeo de seguridad. No voy a ver a nadie, alguno de nosotros lo hizo. Y fue una aventura interesante. Ahora estamos en el aeropuerto de Denver, como decíamos. Y aquí vamos al hotel, a tomar el vehículo del Kurtz y al hotel. A descansar, porque mañana es otro día muy largo. ¡Gracias! 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 En la Red Brooks Park y un panorado de Priest. ¡E representation! Un saludo, La Carolina de Denia. All the way. 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 All the way.